Hola, habla Álvaro Mendoza, director y fundador de MercadeoGlobal.com y en este vídeo te quiero hablar del correo directo de tres pasos. Repito, correo directo de tres pasos. Una de las razones por las cuales las personas creen que el correo directo no funciona es porque han realizado una sola tirada, es decir, un solo envío, porque eso es lo que todos los demás están haciendo. Por ese motivo nos enfocamos en campañas de tres o más pasos. Usted logra lograr una tremenda ventaja en marketing atrayendo la atención de las personas y construyendo interés y una relación cuando acude a un mismo potencial cliente con una secuencia estratégica repetida y relacionada. Esa secuencia es extremadamente importante. La primera carta en la secuencia podría ser de varias páginas, pero se trata de manera esencial de tener el mensaje adecuado para el mercado adecuado o para el público adecuado. Lo que sucede es que la segunda carta en cada secuencia acusa recibo de la anterior y hace referencia a la primera carta y la tercera acusa recibo y hace referencia a la segunda y a la primera carta de la secuencia. Cuando usted haya usado correctamente los mecanismos de selección que hemos mencionado de manera tal que esté combinando a la perfección un mensaje con un destinatario que sabe que esté interesado en su mensaje, las posibilidades de que él se lea y preste atención a un mensaje largo suben considerablemente. Las posibilidades están muy pero muy a su favor. Como resultado, usted a veces puede recibir resultados fenomenales en términos de porcentajes de respuesta o en términos de dólares de retorno a la inversión en dólares que usted ha gastado en publicidad. Hemos logrado no sólo una vez sino repetidamente con un formato de cartas largas porcentajes de respuestas del 20, 30 o incluso 40% de una lista relativamente pequeña. Lo hemos logrado porque la lista encaja en el criterio de un mercado objetivo perfecto que hemos diseñado con anterioridad. Cuanto más cercana sea la combinación, usted podrá utilizar este tipo de marketing más efectivamente. Estos resultados pueden, de hecho, conseguirse, pero para casi todo tipo de negocio, dándole lo suficiente para poder pensar como para lograr obtenerlo. Siguiendo el principio de la respuesta directa en Internet, me he concentrado principalmente en los medios más tradicionales porque en el actual apuro por pasar al Internet, muchos empresarios están descuidando los enfoques tradicionales a pesar de que están funcionando muy, pero muy, muy bien. Sin embargo, los canales en Internet están creciendo en importancia y continuarán creciendo en importancia, especialmente debido a la expansión del alcance y el poder de los dispositivos móviles. Es vital recordar que Internet, los medios móviles, los medios sociales, son simplemente maneras adicionales, repito, adicionales, de lograr objetivos de marketing. No forman parte de algún tipo de solución mágica en sí mismos. La clave del éxito en esto, así como en los medios tradicionales, es tener un mensaje claro para el mercado adecuado y enfocarlo en atender a las personas para que tomen una decisión específica, como por ejemplo, darles su información de contacto o, por qué no, que tramiten de una vez su compra. Por supuesto, este campo está cambiando tan rápidamente que justificaría todo un libro entero al respecto. El ritmo del cambio significa que siempre es un tema caliente en nuestras reuniones de negocios mensuales. ¿Aún no estás seguro sobre el marketing de respuesta directa? ¿No estás convencido del poder del marketing de respuesta directa? El marketing de respuesta directa se trata sobre ser medible. ¿Usted quiere que su marketing se pueda medir? Eso es el marketing de respuesta directa. El marketing directo se trata de lograr que los clientes respondan inmediatamente a su marketing. ¿Usted desea que sus clientes respondan a su marketing de manera inmediata o está preocupado solamente en hacer branding y recordación de marketing, recordación de marca? El marketing de respuesta directa se trata de saber exactamente cuán redituable es cada una de sus campañas de marketing. ¿Qué representa esto? El retorno de la inversión en su negocio. ¿Usted quiere saber exactamente cuánto le dará una campaña en específica de marketing? Eso es marketing de respuesta directa. Aquí mencionamos cinco puertas que se abren cuando usted usa marketing de respuesta directa. Primero, el uso del mismo medio que todos están utilizando de una manera diferente. Segundo, la posibilidad de usar medios que nadie más usa. Tercero, más oportunidades para atraer y adquirir nuevos clientes. Cuarto, más dinero usado sabiamente eliminando el desperdicio de tu presupuesto de marketing y publicidad. Y cinco, más tiempo y energía para vender, evitando así la frustración. Ahora, ¿a usted le gustaría lograr estas cinco cosas? Por supuesto que sí. Si está interesado en que le enseñe decenas de principios, tácticas y técnicas del marketing emocional de respuestas directas, enfocados exclusivamente en generarle más prospectos, más clientes y, por tanto, más dinero, le sugiero que visite flujoylimitadodeclientes.com. Lo repito, flujoylimitadodeclientes.com. O haga clic sobre el link que aparece justo debajo de este video. Bueno, eso ha sido todo por este video. Estuvo contigo Álvaro Mendoza. Gracias.